Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, les saluda Tony de Andrades. Bueno, hoy tengo un invitado que es multifacético. Cantautor, bailarín, actor y poeta. Porque la componen el aire también. De Cuba, Lenny de la Rosa. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tony, encantadísimo de saludarte. De verdad es un honor estar en tu espacio. Y agradecido con la oportunidad de presentarte un poquito lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo. Y nada, te mando un abrazo a través de la pantalla. Ahí va. Recibido, recibido. Oye, tú naciste en Pinar del Río, ¿no? Así es, Tony. La tierra del tabaco. La tierra del tabaco en Cuba. La verdad es que es una tierra bien bonita. Es la tierra de Willy Chirino, de varia gente que ha puesto el nombre de nuestro país en alto. Y me da mucho orgullo también representar a Cuba y a Pinar del Río, la tierra del tabaco. Hablando de alto y de altura y de tamaños. Ahí todos son altos como Willy Chirino. Tú también eres muy alto, de estatura. Sí, un poquito, Tony. Yo mido 1,85 de estatura. Pues sí, mi papá, mi mamá, las familias son ahí un poquito altos de estatura. Y nada, pues eso es algo que yo creo que allá en el campo, ¿viste? En la tierra, cuando te alimentas con comida orgánica, yo creo que esto te ayuda a crecer un poco. Oye, me dio clase de música también una tía de Willy Chirino, me enteré. Así es. Yo, fíjate, Tony, yo tuve la bendición de estudiar música desde niño en la Escuela de Artes de Cuba. Me gradué de la Escuela Nacional de Artes. Y mis papás siempre me apoyaron en mi carrera. Y obviamente los fines de semana me mandaban con Ana Rosa, la tía de Willy, para reforzar un poquito lo que me daban en la semana. Tú sabes. Entonces, siempre es un placer recordar esto porque la música ha sido parte importante de mi vida. Y esos recuerdos que... Tú estás muy informado, Tony. Estás muy informado. ¿Ah? Ese es mi trabajo, papo. Oye, ¿qué instrumentos ejecutas? Fíjate, Tony, que en la Escuela de Artes la especialidad que tuve fue la de percusión. Yo toco todo lo que es, pues, la batería, las congas, las pailas. Tú sabes, cuando yo era chamaco estaba de moda la salsa, el merengue, la bachata, todo este tipo de ritmos de nosotros, muy latinos, muy caribeños. Y yo quería ser un gran músico de, tú sabes, de algún gran grupo, de un conjunto musical. Y tuve la bendición de cumplir ese sueño. Participé como músico en diferentes agrupaciones hasta que tuve la bendición de llegar a México, convertirme en actor, en todo lo que decía hasta el principio, bailarín, actor de teatro musical, cantante, todo este tipo de cosas. ¿En cuál grupo participaste en Cuba? Había una banda de pop rock. Una banda de pop rock se llamaba Moneda Dura. Y, bueno, era baterista en esa banda, tuvimos la oportunidad de hacer giras por diferentes países de Latinoamérica y tuve la bendición de conocer México, que fue un parteaguas en mi carrera importantísimo, Tony. O sea, tú llegas a México con la banda, ¿no? Así es, como músico de una banda. Y la verdad es que allí fue donde se me abrió la oportunidad de hacer, del mundo de la televisión, las telenovelas y todo esto, estudiando en el CEA de Televisa, me dieron la oportunidad de estudiar ahí, y me preparé como cantante, como actor. ¿Viste? Es una preparación como mucho más integral como artista. Y eso me permitió luego, pues, como cantaba, bailaba, era músico, esto me permitió hacer mucho teatro musical y protagonizar teatro por allá por México también. El CEA es una gran escuela de actuación. De hecho, hizo un reportaje hace unos años atrás, muchos años, diría yo como unos 20, 19 años atrás, y muchos de los actores que estaban estudiando en ese momento, ya pues lo he visto protagonizar importantes telenovelas allá en México. ¿Cómo fue tu experiencia en el CEA? Cuéntanos un poquito a mucha gente que nos está viendo en Latinoamérica y el Caribe de qué se trata el CEA. Maravilloso, Tony. La verdad es que es una escuela integral. Te preparan como bailarín, como cantante, como actor. Todo el día es de 8 de la mañana a 8 de la noche. De hecho, era muy difícil mantenerte, ¿no? La escuela es gratuita, la escuela no tiene ningún costo, pero te exige mucho tiempo y pues se te van acabando los ahorros. Sí, pero tienes que conseguir una beca, ¿no? Exactamente. Si te va bien, pues te consiguen una beca. ¿Y cuán difícil es conseguir la beca? Es el punto. ¡Uh! ¡Uf! ¡Dificilísimo! Porque suena muy bien que es gratis, pero conseguir la beca es un lío, ¿no? Sí, es un lío. Y después que la consigues, mantenerla. Porque si tienes faltas o si tu rendimiento baja un poquito, pues te la quitan. Entonces, fue una aventura bien bonita. Fueron tres años de estudios, de preparación física, psicológica. Es una escuela muy integral, muy integral. Sales muy preparado como artista de ahí. Y lo bueno de esa escuela es que está dentro de Televisa San Ángel. O sea, que tú estás ahí estudiando y te vas acodiando con un montón de actores. Tienes la oportunidad de repente de escaparte a un foro y ver cómo se hacen las novelas. O sea, que es un ambiente muy ideal para cualquier futuro actor. Totalmente. Tú sabes, te motiva muchísimo porque sales de la escuela, vas al comedor o lo que sea, y todo pasa en el pasillo con gente que ya está protagonizando telenovelas. O de repente, me acuerdo de coincidir con David Duisbal, con Ricky Martin en los pasillos. Y tú dices, wow, estoy en un lugar de verdad. Tú sabes, pero incluso me corrieron un par de veces de la escuela. Yo tuve que volver a hacer el casting porque yo tenía que mantenerme. Tony, yo tenía que trabajar y de repente a mí me hablaban un miércoles, un jueves. Oye, vámonos a hacer cosas de modelaje, cosas de cantando en un grupo también en México. Y tenía que hacerlo y faltaba un día, dos días de la escuela y tenía muchísimas faltas, tú sabes. Entonces, tuve que volver. Yo creo que tú y yo nos vimos una B allá en México, ¿no? No sé si fue en Televisa. Totalmente. En los pasillos coincidimos un par de veces y platicábamos tú siempre. O fue en Mamarrumba, a lo mejor. Por supuesto. Yo creo que estuvimos aquí. Y luego coincidimos en Despierta América o algo así. Mamarrumba sigue abierto. Mamarrumba es un lugar, un centro nocturno muy cool allá en México, que es cubano, ¿no? De música cubana. Y llegan los grupos cubanos ahí, tocan timba. Totalmente. De música en vivo, tú sabes, con estas grandes orquestas cubanas. De hecho, hay una foto mía, porque hay fotos de personalidades. Antes de tú entrar al baño de los hombres, hay una foto mía. Hay una pared roja que hay ahí. Sí, 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 sí. No, qué bonito. Yo quiero mucho México. Yo conozco mucho México. He estado en Guanajuato, muchas ciudades haciendo el cemento de mochila con Tony. Y el mexicano se lleva muy bien con nosotros los caribeños. Es muy alburero. O sea, le gusta hacer muchos chistes, ¿no? Óyeme, Eleni, hábleme entonces de la primera novela. ¿Cómo eres aceptado en el casting? Cuéntame cómo fue esa primera experiencia. Fue chistosísimo. Yo, la primera novela, pues, yo, como te digo, yo como que no... Me corrieron un par de veces de la escuela. Volví a hacer el casting, volví a entrar, terminé la escuela. Pero como que en Televisa como que no me daba muchas oportunidades como actor, tú sabes. Y, pues, me fui a buscar oportunidades en el teatro, como corista, con otros artistas. Y, de repente, hay un concierto en el Auditorio Nacional donde yo estaba abriendo, como cantante, ese show. Y había un productor, Emilio La Rosa, ahí en el público. Y, bueno, me fue muy bien esa noche. Tú sabes, como las chicas empezaron a gritar y todo esto. Y Emilio preguntó quién yo era. Y, pues, se dijeron, no, es un muchacho que estamos apoyando y todo. Dijo, no, es tu sobrino, es tu sobrino. Es La Rosa también. Es La Rosa también. Y, créeme, Tony, que fue de esas cosas mágicas que pasan en la vida que así llegó mi primera oportunidad. Yo estuve picando piedra en las producciones, entregando fotos y todo esto. Y no me hacía en caso. Y luego, después de ese momento mágico, que fue una sola canción la que canté, pues, fue suficiente para que Emilio me diera mi primera oportunidad. ¿Cuál canción fue? Se llamaba El Secreto, una canción de Gloria Trevi. Que después tenemos que hablar de Gloria Trevi porque te ve ahí en una de sus presentaciones en la gira que casi te desnuda. Sí, hombre. Pero eso lo haremos más adelante. Oye, Meleni, ¿cómo logran cambiarte el acento? El acento cubano a lo que llaman un acento neutral, ¿no? Que eso prácticamente es ley en México. Así es. Tony, aquello parecía, te lo digo sincero, aquello parecía un salón de operaciones. Yo tenía un maestro de dicción, un maestro con un lápiz en la boca, otro de acento, uno de melodía de la voz, muchas cosas. Porque nosotros, los cubanos, tenemos un acento muy marcado y tenemos, incluso usamos letras que no están ni en el abecedario. Tú sabes, colocamos la lengua en ciertos lugares para decir las consonantes que no se usan ni en el español. Entonces, fue un trabajo arduo, fue fuerte, pero gracias a Dios tuvimos la bendición de que poquito a poco fuimos mejorando lo que es la dicción, el acento y todo eso. Y eso ya me abrió muchas más oportunidades en el teatro y todo, porque con el acento de cubano no iba a poder trabajar nunca en México, tú sabes. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos? Yo creo que todavía sigo trabajando en eso. Yo, los tres años... No, tú hablas muy neutral, tú hablas muy neutral. O sea, a ti te sueltan en La Habana ahora mismo y dices... ¿Y el Yumita este de dónde salió? La verdad es que, bueno, en tres años aproximadamente ya tenía bastante controlado eso y, pero de todas maneras, siempre en las novelas tenía que hacer las escenas un par de veces porque de repente, ¡córtale! Hay escenas donde tienes que sacar un poco más tú, lo que estás sintiendo en ese momento. Y tú sabes, el cubano siente en cubano, tú sabes. Y cuando te enojas o lo que sé, escenas muy fuertes así, ya yo quería mandar ahí para, tú sabes... ¡Oye, este va! ¿Qué? ¿Tú sabes? ¡Para la pi! ¡Para allá, para la pi! Y entonces me decía, no, ¡córtale! Vamos a volver a repetir, cálmate, bájale al cubano. Siempre era, pues, algo que se repetía un poquito en mi vida, ¿no? He tenido que batallar con eso, pero, gracias a Dios, como un tipo como tú me digas que ya lo tengo controlado, pues, ya es un logro, ya es un logro. ¿Cuántas novelas lograste hacer en México? ¿Cuántas hiciste? En México hice cinco o seis telenovelas, así, ya proyectos completos, tú sabes, donde tu personaje es importante y todo eso. Como todos tuve... Hiciste el entrenador de tenis, ¿no? De instructor de tenis. Hice de instructor de tenis, hice de barrio, así como malandro. Hice varias cosas. Tuve que hacer también la Rosa de Guadalupe, ¿viste? Cuando te dan esas primeras oportunidades donde, wow, el primer acercamiento a la televisión, las cámaras. Dame decirte algo, la Rosa de Guadalupe son cápsulas o series unitarios, podemos decirle, ¿no? Que tienen un rating increíble en Estados Unidos, o sea, no hay quien compita con la Rosa de Guadalupe aquí en Univision. Yo te lo juro, Tony, te lo juro. He hecho novelas completas y todo, y de repente cuando me ha tocado viajar a Estados Unidos y todo, por diferentes lugares, la gente me dice, te vi en una Rosa de Guadalupe. Dije, yo decía, no puede ser, la Rosa de Guadalupe es un capítulo. Y de repente en una novela son 200, 300 capítulos y la gente se le queda mucho más marcado la historia de la Rosa de Guadalupe que otros personajes, tú sabes. Entonces, tienes toda la razón en eso. Hablemos entonces de la parte musical. Brujería fue todo un éxito. Me encantó el video musical. Y ahora estás estrenando una nueva canción, ¿no? Que se llama Te Borré. Te Borré, así, Tony. La verdad es que estoy muy contento, Tony. Estoy en... O sea, Delete. Delete. Bye, bye. La verdad es que Brujería fue esa canción que abrió, pues esa ventanita musical en mi carrera. Fue esa canción que le dijo a la gente, bueno, aquí está Lenny. La cosa va por este rumbo. Su música es latina, es urbana, tiene buenas letras. O sea, cuando digo buenas letras me refiero a letras amables, románticas y todo esto con un lenguaje bonito y... Que hace mucha falta. Sí, la verdad es algo que quiero cuidar siempre, Tony. Yo soy un romántico empedernido. Tú sabes, me encanta bailar y todo, pero quiero cuidar las letras y que siempre hay un mensajito positivo. Tú sabes, se puede jugar con la picardía, con la picaresca, pero siempre sin caer en otras cosas, ¿no? Y, bueno, que haber sacado esta canción en la época de la pandemia y todo y que la gente de repente me mandara videos o haciendo zumba con Brujería o videítos en la casa bailando, TikTok y todo esto, de verdad me dio muchas satisfacciones y abrió, como te decía, esa ventanita, ¿no? Ahorita te borré, es lo que me tiene vuelto loco porque es el nuevo sencillo y es volver a empezar a dar promoción, estar enseñándole el nuevo proyecto a la gente, el nuevo producto musical. Y, bueno, empezar de la mano de Tony Andrade, pues es para mí un lujo, te lo agradezco muchísimo. Y eso no tiene otra que decir, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¿Ese tema fue autoría tuya? Fíjate que fue coautoría, estoy trabajando siempre con coautores, Tony, porque uno no puede pretender que tiene siempre la última palabra a nivel musical. Yo creo que estoy aprendiendo siempre todos los días y trato de dejarme guiar, tanto en la producción musical como en la composición. Trabajo con un equipo de compositores y damos ideas y así construimos, yo creo, un producto mucho más completo. Y estoy en coautoría. Entonces, se disfruta muchísimo porque al final me doy cuenta y aprendo de que no... Tengo a veces buenas ideas, pero siempre redondearlas con gente que tiene un poco más experiencia, pues se siente bien bonito, ¿no? Porque hoy día con esta crisis de la pandemia, donde no hay presentaciones en centros de espectáculos, lo que están prácticamente sobreviviendo son los cantautores, o sea, los que reciben esa regalía. Yo siempre le aconsejo a jóvenes que están comenzando en este ambiente de la música, que compongan. Así es. Porque ahí es que está el futuro, o sea, una Shakira va a estar tranquila todo el tiempo, un Juan Luis Guerra va a estar tranquila. Así es. Porque compone. Mira el caso de José José, José José era intérprete, no componía y ya puede ver la triste partida. Es una gran bendición, es un don que Dios le da a pocas personas, que lo puedes desarrollar, obviamente. Y como dices, Tony, se siente bien bonito cuando creas una canción, cuando algo lo salió dentro de ti y ya luego la gente la canta, la correa, la baila. Eso es una experiencia única. Yo tengo la bendición de tener esa fortuna de hacer, también componer. Y lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo. Ojalá que mis canciones con el tiempo perduren y que la gente la siga valorando como lo están haciendo ahorita. Qué bien. Bueno, ya salió Brujería, ahora viene Teborré. ¿Cuándo sale la producción completa? Ya, estamos estrenando, Tony. 25 de septiembre. Tú sabes, es una locura. Ahorita estoy volando a Nueva York por lo mismo, por el estreno. Estamos haciendo una gran fiesta en la oficina de nosotros porque es el bebé nuevo. Estoy muy contento. La gente está esperando, todas mis fans, las Lenny fans ahí están. Ya, yo se los voy dando de a poquito, ¿viste? Ya le enseñé la foto de la portada, le enseñé algún pedacito del video, pero el 25 ya se rompe todo y sale de Teborré. Ojalá que me traiga muchas bendiciones. Estoy muy emocionado, Tony. Muy feliz de compartirle esta nueva canción a mis fans. Ya hablamos de música, hablamos un poco de tus inicios. Vamos a hablar ahora de cositas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 2017, te presentas en el tour de Gloria Trevi. Así es. ¿Cómo tú, cómo se coordina eso? O sea, que tú llegas al escenario, ella te sube, tú casi te desnuda ahí, te quita la camisa. La verdad es que, Tony, es algo, mira, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui, no, no. Yo fui, no, yo fui corista, yo fui corista y bailarín de Gloria por cuatro, por cuatro años. Y de repente ya, pues se me abrieron otras oportunidades, como te decía, en Televisa, en Teatro Musical. Ya yo estaba, pues, haciendo mi carrera ya en Independiente. No estaba participando en el show y todo esto. Y fue bien bonito porque un día estaba en primera fila en un concierto y ella tiene esa parte en el show donde siempre agarra a alguien y lo pone un poco nervioso, ¿viste? Lo acerca, lo jamaquea un poco, como decimos los caribeños. Entonces, me tocó, me vio en el público, me subió, fue una locura. Yo siempre con el público de Gloria tuve mucho click porque, bueno, de hecho, cuando te contaba hace rato que estaba en el Auditorio Nacional cantando una canción abriendo un concierto, era abriendo un concierto de ella y fue donde me llegó también esa oportunidad de televisión que te decía hace rato. Entonces, el público de Gloria y yo siempre también hemos tenido buena comunicación, siempre me apoyan muchísimo. Yo les mando un besote a todos los Trevilander. Y de verdad, fue un momento maravilloso porque el público se volcó. Obviamente es un juego, es algo que no es en serio, es algo que está pasando así como... Entonces el público pensaba que me iban a desnudar y que no, y se armó tremendo rollo. Y yo digo, bueno, el video se fue viral. Yo pensaba cuando vi el video que tú tenías uno de esos pantalones de licra, de vento. Ajá, ajá, ajá. Y iba a ser así, pero no pasó lo mismo. No, no, no. Entonces, el video se fue viral, fue una locura. Al otro día, en México, todos los medios de comunicación y todo eso se fue viral así. Y yo dije, wow, increíble el poder que tiene el público de Gloria, ¿no? Cuando eso pasó, ya tú habías participado en novelas, ¿no? Ya, había hecho novelas, había hecho bailando. Ya tú eras ya, ya era una estrella. Justamente estaba saliendo de eso, que también eso apoyó muchísimo, porque en ese reality... Eso fue un gran trampolín, Bailando por un Sueño, para ti. Fue una locura, Toni. Bailando por un Sueño fue un parteaguas en mi carrera. La gente pudo conocer un poco a Leni de la Rosa. No un personaje en una telenovela, sino de frente, ¿no? Un tipo... Yo podía enseñarles un poco más mi personalidad. Y la gente se volcó en ese reality y me apoyaron muchísimo. Y justo esto que veníamos platicando pasó después de bailando. Entonces, fue un momento bien bonito. Fue un momento bien bonito que disfruté mucho. Que de hecho, una del jurado era Faye, en Bailando por un Sueño. Que antes de eso, tú habías hecho una bachata con ella, ¿no? Habías encantado un tema. Así es, así es. Un sencillo bien bonito que se llama... Muy linda canción. ¿De quién la compuso el tema? Esta canción es compuesta por De Semer Bueno, un compositor que ha hecho muchas cosas con Enrique Iglesias, con varios... Y con otro tipo que hay en Cuba que se llama Israel Rojas, que es cantante y compositor de un grupo que se llama Buena Fe. Que de hecho me hice muy buen amigo del percusionista de Buena Fe. Un grupo que también en Miami sonó bastante. Y en Cuba son unos ídolos. Son unos ídolos. La verdad, hacen giras por Europa. Son gente que admiro mucho. Yo a Israel lo quiero mucho. Es un tipo que me ha... Que compone durísimo, que hemos coincidido mucho en escenarios cuando yo... Y es abogado también. Así es. Y cuando yo era músico allá en Cuba y todo, coincidíamos mucho. Es un tipo muy respetuoso y todo. Y gran talento para componer. Gran talento. Óyeme, ¿y en qué momento es que viene ese romance con Facebook? Eso fue como que sí, que no, que sí, que no. Te entrevistaban y tú decías que no. Ella decía que sí. Al final ya salieron las fotos. Vivieron aquí en Miami un tiempo, ¿no? Eso es... La verdad es que estábamos siempre haciendo promoción de este sencillo. No me acostumbro. Y pues la prensa, ya sabes, a veces se deja ir y... No, pero sí fueron parejas. Creían muchas historias. Fueron novios. Yo soy un tipo que trato siempre, Tony, de dejar todo eso como la vida personal y todo un poquito aparte. Porque tú sabes, por más que uno diga... Ah, pero tú sabes que eso es difícil. Eso es muy difícil. Tú sabes que el artista... El artista tiene que sacar la... O sea, eso de que no, que la vida personal va por un lado y el artista... No, es difícil. Eso es muy difícil. Porque si tú me estás entregando tu arte, también, pues uno se encariña con la parte personal. Yo sé, yo sé. Pero yo, te lo juro, Tony, yo he tratado siempre al público... Tratarlo de hacer que se enfoque en mi música o en el proyecto que estoy haciendo. Porque si no, se me desconcentran, Tony. Se me desconcentran y se me van para allá. Y luego es una locura. O sea, entonces nunca quedas bien... A papá. Nunca quedas bien con nadie. Yo prefiero siempre decirle, este es mi nuevo sencillo, este te borré o brujería. Y no empaparlos mucho en mi vida privada porque luego se convierte en un reality y... Ok, pero solamente dime, sí o no. Ustedes sí fueron para él. No sé, no sé, Tony. Te la voy a dar. Tú investigas y tú eres el mejor. Bueno, yo investigué, yo investigué y creo que también me enteré como que no terminaron muy bien. No, no, Tony. Yo te lo juro. Yo soy un tipo que estoy al contrario. Por donde quiera que paso y que he trabajado ya sea México, ya sea los Estados Unidos, Cuba. Siempre voy dejando buen sabor de boca con mucho cariño. La gente me... Yo no tengo... Eso, tú sabes, la prensa como que jugó un poco con eso. Y justamente como yo no daba entrevistas en ese sentido, como que se dieron a la tarea un poquito de, tú sabes, de crear historias y de hacer toda una telenovela como las que se hacen todavía, tú sabes. Pero no es real. La verdad es que yo tengo muy buena relación con todas mis amistades de México, con todos mis compañeros. Yo, ya lo que ha dicho la prensa y todo eso, pues es algo que no... Y aparte no tengo tiempo, Tony, para desmentir o aceptar o... Es muy cansado, tú sabes. Algo que trato de no enfocarme en eso, más bien en la música, tú sabes. Bueno, buena suerte con eso, ¿eh? Buena suerte con eso. Buena suerte. Ay, Dios mío. Oye, hablemos ahora también de Lidia Brito. Ay, Dios mío. Ahí sí nos puede decir que no pasa. Ahí sí hubo algo, porque de hecho hasta un audio se escapó por ahí, muy sensual entre ustedes, que después se dijo como que fue editado, se manipuló un poco. Cuéntame un poquito tu versión, ¿no? Pues es lo mismo, Tony. Yo creo que... Te acabo de decir, ¿no? Todo ha sido el cuento de nunca acabar, porque... No sé. La prensa, pues exagera, saca de contexto, inventa historias, tú sabes. Y eso vende. Desgraciadamente estamos en unos tiempos donde el amarillismo vende. Leni, me estás mareando. Yo sé, yo sé, Tony. Me estás mareando, me dando mucha vuelta. Pero es que sí, es eso. La realidad es esa, Tony. Ha sido... Y no he sido el único que le ha pasado esto de mis compañeros artistas. Todos hemos sido víctimas alguna vez del amarillismo. Y luego se dan... Bueno, han habido demandas y todo. Es una locura. La verdad es que yo no quedé exento de esto. Y obviamente, pues es algo que... No te puedo decir otra cosa. He sido víctima de mucha manipulación de la prensa. Ella es una chica muy guapa. Y una actriz, tú sabes, muy talentosa. Va por muy buen camino, a pesar del incidente que tuvo con el paparazzi. Y quería preguntarte, cuando tú te enteras de esta situación con el paparazzi que pasó en una playa en México, ¿cómo reaccionaste? ¿Le diste su apoyo? ¿Le diste la razón a ella o al paparazzi? ¿Cuál fue tu posición en ese momento? Tony, yo he estado últimamente como mentidísimo en el estudio, haciendo mucha música. ¡Ay, Lenny, por favor! ¡Por favor! Porque la verdad es que la carrera musical es una locura. Es algo que lleva mucho tiempo. Y no he tenido tiempo, te lo juro, de estar como empapado. O sea, tú no te enteraste de lo que le pasó a ella. ¿Tú no te enteraste? No, 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 no sé exactamente. A ver, cuéntame. ¿Quieres que te lo cuentes? Cuéntame, Tony, ¿qué pasó? ¡Rueda video! ¡Rueda video! No, la verdad, Tony, es que... Te voy a dar un break. Me han tenido... Te entiendo, te entiendo. Y si no quieres hablar, pues te lo voy a permitir. Gracias, Tony. Óyeme, entonces... Te saqué de bajo de un camión, como dicen en mi país, ¿eh? No, es que sí, sí, es que te lo juro. La música roba muchísimo tiempo. He estado muy ocupado. Sí, pero dame si te algo, Lenny. Tú sabes que cuando tú comenzaste en esta carrera, tú sabes de lo que venía. O sea, tú sabes que este es un ambiente que es como una montaña rusa. En un momento de muchas glorias y vienen situaciones también complicadas que son parte del nutriente y de esto que en cierto punto a veces hasta parece un circo, ¿no? Son condimentos que se nutren en esta profesión. Sí, pero es parte de... Es parte de la profesión, como tú dices, y uno tiene que estar preparado para todo eso y es parte de esto, Tony. Tampoco pasa nada. Uno con los años va aprendiendo, agarrando experiencia y no pasa nada. Uno se ríe, hombre. ¿Y cómo está tu corazón ahora mismo? ¿Tienes novia? Feliz. Ando soltero, Tony. Ando buscando, ando buscando. Ayúdame con eso. El cuento de siempre. La verdad. Oye, qué bien te entrenaron en el CEA, papá. ¿Viste, papi? ¿Viste, viste? La verdad es que mi novia ahora es la música, Tony. La música. Wow. Yo nunca había escuchado eso, Fiat. De verdad, a ver que lo escucho. Sí, sí. Es algo recurrente. Bueno, como te digo, nos preparan para poder... Como motorear un poquito. Esta carrera es una belleza, Tony. Yo de verdad lo disfruto mucho. ¿Qué te puedo decir? La música, el teatro, todo siempre nos apoya muchísimo. Y cuando llegan las entrevistas, yo soy tu fan, Tony. Yo soy un tipo que te admiro. Y sé que siempre has tenido buen gusto para tu trabajo, que hoy en día es muy complicado ser periodista de espectáculo. Es complicado. No, siempre se hacen con mucho respeto todas las preguntas, no importa cuán complicada sea la controversia. Y de buena onda, o sea, al fin y al cabo, pues, es parte de nuestro trabajo y del tuyo y del mío y hay que disfrutar. Yo lo sé, Tony. De hecho, vi hace poco la entrevista que le hiciste a Yomil y me dio mucho gusto porque tocaste los temas complicados con mucho respeto también y eso se agradece. Siempre tratamos de hacerlo así. Ese profesionalismo es algo grande, Tony, y eso te lo aplaudo muchísimo. Bueno, Lenny, pues, ya tú estás viviendo en Miami ahorita, ¿no? Estamos entre Miami, Texas, ahí andamos para allá y para acá, no bajamos de un avión, Tony. ¿En Texas? ¿En qué parte de Texas? Estamos en Dallas. Sí. ¿Y tiene casa por allá? No, es que la compañía a la que pertenezco, yo acabo de firmar hace un año con una compañía de Texas, se llama Rubro Entertainment, y, bueno, estoy muy contento porque es justamente esa compañía que me ha abierto la puerta a toda esta nueva etapa tan musical de Lenny de la Rosa y, pues, dando pasos seguros. Tú sabes, siempre uno tiene que tomar decisiones fuertes en la vida y una decisión fuerte fue enfocarme directamente en la música y, pues, dejar un poquito al lado ahorita en este tiempo pues las telenovelas y todo eso, ¿no? Bueno, Lenny, pues, te deseamos mucha suerte con Te Borré. ¿Qué? Recuérdale a nuestros seguidores cuando ya lanzan este tema. El 25 de septiembre estamos lanzando Te Borré, el nuevo sencillo de Lenny de la Rosa en todas las plataformas digitales. Les tengo grandes sorpresas, el video va a estar en mi canal de YouTube también. Les mando un besote a toda tu audiencia, Tony, y te agradezco muchísimo la oportunidad de presentarte en mi nuevo proyecto. Y a todas mis fans, les mando un beso. Va a haber mucha música de Lenny de la Rosa este año. Y a ver cuando hacemos algo para Primer Impacto, a ver si el making of del próximo video musical lo cubrimos y lo presentamos en Primer Impacto por un edición. Todo lo que se te ocurra, Tony, yo estoy a tu disposición porque eres un grande y te respeto y te admiro muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, Tony. Estás en buenas manos con el gallo, ese es mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Era Lenny de la Rosa desde la ciudad de Miami. Yo soy Tony de Andradez, gracias por visitar este mi canal en YouTube. Y recuerden, compartir los videos, suscribirse y presionar la campanita. ¡Qué bien! ¡Gracias por ver el video!